La Señora de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Pero siempre estoy con todos los apuñaditos, en el cielo ahora todos los tiempos que parque, dando vueltas del amor que, y con mi vida puede, para hacer un amor, que de día tus amigos ya te hacen al corazón. Gracias por ver el video.